Buenas tardes, buenas tardes a todos. Es un gusto hoy tener al doctor Barricard con nosotros, el doctor Barricard en México es muy, muy conocido, es poca la introducción y la presentación que él necesita, pero sí quiero decir que él iba a estar acompañándonos hace un año y luego por un problema de salud no pudo llegar y era porque celebrábamos entonces los 10 años del Seminario de Historia Social. Ahora celebramos 11 y como todo cumpleaños es bienvenido, pues está en la fiesta de cumpleaños del onceavo cumpleaños de este seminario. Bueno, creo que ustedes saben bien que el doctor Barricard es profesor, ha sido y es profesor investigador en… bueno, pero es un gran profesor y ha sido un gran profesor en la Universidad de Melbourne, en La Trobe, en Australia. Ha sido profesor también de otras universidades importantes en Estados Unidos, también de esta sacrosanta institución llamada el Colegio de México, donde dio un seminario que muchos de sus alumnos recuerdan con entusiasmo. Y bueno, él ha publicado abundantes e importantes obras sobre la izquierda en México, la izquierda en América Latina, así como también sobre movimiento obrero y política en México, sobre marxismo y comunismo, marxismo y comunismo en el siglo XX mexicano, y actualmente está en una serie de investigaciones de las cuales la conferencia de hoy es una de ellas, o por lo menos no sé si el principio, pero desde luego un estudio en proceso, a medio camino me dice Barry, un estudio en proceso sobre un tema muy poco usual en la historiografía mexicana, que está siendo cada vez más presente en historiografía en Estados Unidos, en el mundo anglosajón y en el mundo europeo. Él nos va a hablar hoy sobre un tema cuyo título ha cambiado levemente, está proyectado en la pantalla, sobre sangre y lágrimas, escribiendo la historia social del turismo en México, la evolución del espacio en Acapulco y sus protagonistas sociales, políticos y económicos entre 1930 y 1954. Sin más y sólo dándoles las gracias muy efusivamente, queda con ustedes el doctor Barry Carr, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, claro, y gracias por la invitación, es un agradecimiento que hago al Colegio de México, al seminario de Historia Social, ya me escuchas, me escuchan más o menos, ok, muy bien. Bueno, este, voy a leer mi ponencia, normalmente no leo las ponencias, pero cuando se trata de ponencias en español, mis antiguos alumnos del Colegio de México lo saben muy bien, que tengo, me siento, prefiero apoyarme en algo escrito cuando me toca exponer en español. El trabajo que voy a exponer forma parte de un libro de ensayo sobre la evolución del turismo y del ocio en México, desde los últimos años del porfiriato hasta hoy en día. Habrá doce capítulos, un capítulo, posiblemente dos capítulos sobre el caso de Acapulco, un capítulo sobre Chapala y la región alrededor del lago de Chapala, un capítulo dedicado a Cuernavaca, un capítulo dedicado a la Ciudad de México como un sitio turístico de mucha importancia, este otro capítulo sobre la experiencia de Cancún a partir de 1968-69, en que Cancún surge por primera vez como un balneario importante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el estudio de la historia del turismo y del ocio con su respectivo reconocimiento académico en México ha sido hasta la fecha incipiente y magro. En el idioma español casi no hay monografías históricas suficientemente documentadas y rigorosamente investigadas dedicadas a reconstruir la evolución histórica del turismo y del ocio en México. Los abundantes y muy interesantes estudios sobre el turismo en México, y hay muchísimos estudios importantes, estos estudios son obra más bien de los antropólogos y de los sociólogos, de los geógrafos y arquitectos y de los especialistas en materia de estudios del turismo. Aquí voy a mencionar algunos nombres, Juan Ramírez Saiz, creo que es sociólogo, pionero y autor de un importante ensayo publicado hace 30 años, Daniel Yerno, ¿no está Daniel con nosotros? Un geógrafo, excelente geógrafo de la UAM. Ernesto Valenzuela Valdivillé, es autor de una excelente tesis doctoral sobre la evolución geográfica de Acapulco, de varios otros geógrafos de la UAM. Roger Bergeret, y Roger está con nosotros, Roger, que hizo su tesis doctoral en Francia, es catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, y también pues tiene muchos años de experiencia en el ramo turístico como director municipal, fui director municipal de turismo en Acapulco, un oficio muy peligroso, y no estoy hablando de la mafia de los narcos, estoy hablando de las grillas políticas de Acapulco y de la Universidad Autónoma de Guerrero, que son hasta peores. Osvelia Alcaraz Morales, una arquitecta de la UAG, también autora de un excelente estudio sobre la historia de los hoteles en Acapulco. Y hace la historia de turismo sin tomar en cuenta, sin escribir sobre la historia de los hoteles y pensiones, no tiene caso, pero son muy pocos los trabajos en México sobre la historia de los hoteles. Yo creo que en total en todo el país son cinco trabajos, así que escasean los trabajos de este tipo. El arquitecto Ramón Fárez de Río, otra figura importantísima en Acapulco, también es autor de un libro excelente que salió hace poco. En inglés, por otro lado, se han publicado cuatro libros dedicados a la historia del turismo en México, de los autores Dina Berger, Andrew Wood y Dennis Merrill, así como algunos artículos y capítulos en libros de historiadores, como Andrew Sackett, un joven historiador que hizo su tesis doctoral sobre la evolución del turismo en México, es una tesis inédita, pero Andrew ha publicado un par de artículos y un capítulo del libro, Brian Freeman, Barbara Castellán y otros más. Muchos historiadores, tanto mexicanos como extranjeros, han minimizado la importancia del estudio de la historia del turismo. Esta actividad ha sido percibida en general como un ejercicio frívalo, no digno de estudios académicos. Bueno, mis colegas no tienen razón. La evolución del turismo, no es difícil defender la importancia de estudiar la historia del turismo. La evolución, por ejemplo, del turismo mexicano ha influido de manera dramática en la conformación histórica de fenómenos, por ejemplo, como la tenencia de la tierra y del uso del suelo urbano y agrícola. Es uno de muchos temas que surgen en cualquier investigación sobre la historia del turismo. Y sobre este tema gira mi ponencia del día de hoy. Los conflictos en torno al uso y control del espacio están al centro de una gran parte de la historia del turismo en varias regiones de México. Este último fenómeno se aprecia con mayor claridad en la historia de los balnearios. Este es donde el desarrollo de centros turísticos importantes como Acapulco muestra una larga historia de confrontaciones, conflictos entre ejidatarios, gobiernos estatales y federales y los fraccionadores de bienes raíces. Unas figuras protagonistas de mucha importancia para la historia, cualquier historia de Acapulco. Quiero hoy ofrecer un panorama general sobre el tópico buscando identificar a algunos actores claves en este proceso histórico durante el periodo, sobre todo de 1930 a 1964-65. Además, voy a discutir brevemente cómo y cuándo el desarrollo turístico de Acapulco se convirtió en un elemento controversial e importante de debate a nivel nacional. Y para terminar, presentaré una serie de episodios, los cuales demuestran la naturaleza de algunos de los conflictos más típicos surgidos durante el desarrollo de Acapulco. Así que son muchos, demasiados temas que quiero desarrollar, pero la doctora Clara Lida va a ser muy rigurosa. Esa no fue la palabra que estaba buscando. Bueno, se va a portar muy bien conmigo, creo. He viajado bastante. Bueno, las problemáticas y la literatura existentes. La literatura existente sobre la historia de Acapulco enfatiza el poder de grupos elitistas omnipotentes, tanto entre la clase política como entre los empresarios nacionales e internacionales. Hay poco escrito sobre los, entre comillas, los perdedores, es decir, los campesinos, los hidratarios, los colonos y obreros, representados de vez en cuando como protagonistas de luchas entre los de adentro, los locales y los de afuera. En este proceso, como suele ocurrir con frecuencia en esta clase de narrativas, existe una tendencia historiográfica de entender el presente como el resultado inevitable de eventos pasados y de argumentos de forma teleológica que lo sucedido es algo inevitable, perdiendo de vista elementos importantes. En primer lugar, se subestima la agency, la agencia, es la traducción más adecuada de la palabra en inglés, agency. Se subestima la agencia de participantes subalternos, pasando por alto la historia de conflictos y luchas de gran importancia. En segundo lugar, se ignora la historia de la complicidad subalterna, la complicidad subalterna en la conformación de los resultados finales que por lo general no favorecieron a las clases populares. Con mis investigaciones, estoy, entre otros temas, estoy tratando de recuperar la historia de algunos de los conflictos y batallas para reestablecer la agencia de los protagonistas populares. Bueno, Acapulco, empiezo ya con dos citas, no son citas típicas y no reflejan mi propia posición sobre Acapulco. Voy a ser un poco crítico, pero me encanta la ciudad de Acapulco, quiero volver, así que por favor no piensen que soy enemigo del desarrollo turístico urbano de Acapulco. Para mí, sigue siendo uno de los lugares más bellos del mundo. Bueno, supongo que aquí casi todo el mundo ha visitado Acapulco. ¿Hay personas que no conocen Acapulco? Levanten las manos. Cuatro, cinco, seis, siete personas. Hace 20 años creo que pues casi todo el mundo creo que hubiera dicho que sí, conoce. Bueno, la historia moderna en Acapulco se inicia a principios de los años 30. Durante la colonia, como es bien sabido, el puerto desempeñó un papel importante en el comercio establecido entre la Nueva España y el Lejano Oriente. Contrario a lo que se piensa, el grado de aislamiento de Acapulco durante el siglo XIX, antes de la construcción de la primera carretera entre el puerto y el Distrito Federal, que fue construido a fines de 1927, era menor. El puerto de Acapulco siempre estuvo estrechamente conectado con el Océano Pacífico y sus élites decimonónicas habían sido alimentadas por olas sucesivas de migraciones de comerciantes y pobladores llegando de España y de Estados Unidos, y sobre todo del nuevo estado de California. Los inmigrantes con apellidos como, por ejemplo, Hudson, Hudson, Suter, Sutter, Stevens, dieron a Acapulco rasgos cosmopolitas muy marcados a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Sin duda alguna, este fue un factor que influyó mucho en la inserción exitosa de Acapulco en los circuitos internacionales turísticos durante el siglo XX. Aquí quisiera remitirles a una tesis doctoral bien interesante de una estudiante del Colegio de México, la doctora ahora supongo, Karina Busto Ibarra. Esa es una tesis que no trata directamente sobre la historia de Acapulco, pero sí trata sobre la historia marítima de la costa del Pacífico. Excelente la tesis. ¿No está Karina por casualidad aquí? No. Sí, desde el punto de vista turístico, la geografía de Acapulco se divide en tres zonas. Acapulco tradicional, ubicado alrededor del viejo casco histórico del Zócalo. Esta era una zona que agrupaba a la mayor parte de la población y de los comercios. Los primeros hoteles y pensiones se instalaron en este perímetro de la ciudad. La mayoría de los hoteles no se construyeron en las playas, sino en las partes más altas de las colinas y montaña, con sus vistas sobre el mar, lo cual les permitía gozar de la brisa fresca, que es algo muy importante en Acapulco. Posteriormente, la zona de Acapulco tradicional se extendió para incorporar la quebrada, las playas Caleta y Caletilla, y la franja costera que llega hasta el Parque Papagayo. Este plano lo tomo de una colección de documentos que me regaló el doctor Roger Bergeret. Gracias, Roger. La segunda zona, Acapulco Dorado, incluye el área desde el Parque Papagayo hasta la glorieta de Icacos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se generó una fuerte ola migratoria al puerto de Acapulco. En los años postbélicos, se explica la expansión espacial de la ciudad hacia el oriente y fue producto del proceso de expulsión de los campesinos de las áreas rurales de la Costa Grande, la Costa Chica, la Sierra, la montaña y la Tierra Caliente en el estado de Guerrero y de la Sierra Mixteca en Oaxaca y de otras áreas contiguas. Cierro la cita. Todo esto llevó a la construcción de una nueva zona hotelera en las playas centrales, lo que empezó a llamarse Acapulco Dorado. Este último desarrollo se dio en la segunda mitad de los años 40, en los 50, 60 y 70. En Acapulco Dorado, la reconfiguración del espacio urbano no se limitaba a la construcción hotelera, sino también se apoyaba en el fortalecimiento de un nuevo mercado inmobiliario. Y vuelvo a insistir, la historia del turismo en Acapulco no consiste simplemente en la parte de hoteles, en la parte hotelera. La historia de los frasamientos y del mercado inmobiliario es un tema clave en la historia del puerto, que no ha sido contada, estudia hasta que yo sepa. Este nuevo mercado consistía en el desarrollo de fraccimientos residenciales con decenas de miles de lotes destinados a las capas medias altas. Y finalmente, a partir de 1987, se creó una nueva zona de superlujo, la zona Diamante, que se extendía de Puerto Marqués hacia Barra Vieja. Este fue un proyecto lanzado por el gobernador, que en paz descanse, Francisco Ruiz Maciur, concebido como un nuevo corredor turístico diseñado para iniciar e impulsar un nuevo despegue turístico. Muchos hoteles y condominios de lujo de la zona Diamante se construyeron entre 1987 y 2005 a partir de sistemáticos despojos a ejidatarios y a pequeños propietarios. A diferencia de Cancún, y a mí me interesa mucho el estudio comparativo de dos modelos, el modelo de Acapulco y el modelo de Cancún, la evolución histórica, a diferencia de Cancún, que a partir de 1969 se apegaba, por lo menos en su fase inicial, a las grandes líneas trazadas por los planificadores del Estado General, Acapulco, a diferencia, tuvo un modelo de desarrollo heterogéneo. Podemos ver un alto grado de espontaneidad, especialmente en los primeros 15 años, así como en la evolución general de la ciudad. El capital privado, tanto nacional como extranjero, propició un desarrollo caótico, en el caso de Acapulco, en la forma de lo que podríamos llamar una forma local del capitalismo salvaje. Este fenómeno se dio al mismo tiempo que existían intentos de planeación por parte del Estado nacional, con el establecimiento, por ejemplo, de organismos como la Junta Federal de Mejoras Materiales, la Junta Federal de Mejoras Materiales, la JFMM. Lo voy a mencionar varias veces, la Junta Federal. Esta organización, la cual fue clave en la historia del desarrollo moderno en Acapulco, tuvo como director de 1944 a 1953, tuvo como director al todo poderoso Melchor Perusquía, el cual era un prominente miembro del clan alemanista. Los planes para regular el desarrollo urbano fueron solamente y parcialmente implementados, no escaseaban los planes para regular el crecimiento urbano de Acapulco, nada más que nunca se fueron llevados a cabo. En el caso de Acapulco, el turismo fue uno de los espacios económicos más importantes utilizados por una fracción de la burguesía revolucionaria para consolidar su posición dentro del sector privado a partir de los años 30. Esto se dio mediante la distribución cada vez más politizada de préstamos bancarios otorgados por organismos financieros del Estado Nacional y la repartición de contratos destinados para el desarrollo de infraestructura. de esta forma una serie de militares y políticos en la primera fase personajes por ejemplo como el general Abelado Rodríguez y el general Juan Andriu Almazán se convirtieron en inversionistas y pioneros de la industria turística del puerto. Aunque existe una tendencia a exagerar el papel jugado por el gobierno de Miguel Alemán 1946 a 1952 el alemanismo sí se convirtió en el eje central de una verdadera explosión de construcciones de zonas habitaciones destinadas para los sectores de la burguesía capitalina que se habían enriquecido durante la segunda guerra mundial y durante la primera fase de la implementación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Por lo tanto el auge de Acapulco durante el alemanismo tiene que ser estudiado dentro de un marco mucho más amplio que abarcaría por ejemplo el surgimiento de los nuevos fraccionamientos urbanos de la Ciudad de México de Pozguera como por ejemplo el Pedregal y Ciudad Satélite que tampoco tienen hasta que yo sepa sus historiadores Carlos sabría si lo hay. Bueno algunos temas que están buscando sus historiadores de la vida económica social, política etcétera cultural abundan los temas sobre todo en cuestiones de la historia económica de México contemporánea. El principal motor y también el que más beneficio del desarrollo de Acapulco sacó fue este el mismísimo presidente Miguel Alemán. Durante su campaña electoral en 1945 y 1946 el turismo figuraba en primera plana por primera vez en la historia de México postrevolucionario entre los temas que más se discutían y no fue una casualidad que las mesas sobre el turismo que formaban parte de la mesa redonda que estaba al centro de su campaña electoral tuvieran lugar en Acapulco. Una vez instalado el palacio presidencial el presidente alemán mostró un interés extraordinario por el puerto y durante su sexenio realizó por lo menos 38 viajes estoy poco a poco tratando de hacer un análisis de cada uno de esos viajes en plan de negocios y de placer. Sus principales aliados en el puerto fueron Ramón Beteta otro ministro ¿no? en el gabinete alemanista y el famoso Melchior Melchior Perusquía este último de vez en cuando a fines de los años 40 se jactaba de ser el segundo presidente de México así que Melchior Perusquía merece sin duda alguna una buena biografía independiente que tampoco tenemos si el investigador pues sí creo que tendría que comprar su chaqueta a prueba de balas etc. para hacerlo el momento bueno el hijo creo que se fue asesinado ¿no? no como investigador pero como como hombre empresario etc. el momento culminante del sexenio alemanista en lo que se refiere a Acapulco fue su visita presidencial al puerto en febrero de 49 para mí la visita de febrero de 49 es un episodio clave que estoy tratando de hacer un análisis detallado de cómo se organizó la visita de febrero cuando Alemán inauguró el impresionante y ostentoso boulevard costero que llevaría su nombre la costera Bigel Alemán al año siguiente se inauguró una prolongación de la costera llamada la carretera escénica en un camino en las palabras de un articulista del periódico local acapulqueño Acapulco Gráfico que fue aquí cito fue un medio de comunicación rapidísimo con Puerto Marqués pero muy particularmente con las propiedades del licenciado alemán Adolfo Rive otra figura importante miembro del clan alemanista de Bustamante de Perusquía y de muchos otros derivados funcionarios del régimen actual fin de la cita la expansión de Acapulco me parece que el modelo que más impactó en la mente de los inversionistas de bienes raíces no fue la riviera francesa o la zona de San Sebastián en España mucho se ha hablado sobre Acapulco como parte de la riviera mexicana etcétera pero esos no fueron los modelos para mí sino la región de Miami Miami y Miami Beach dos zonas mucho más cercanas a México cuyo modelo de desarrollo a partir de los años 20 fue también basado no solo en el binomio sol y playa sino que también incluía la venta de bienes raíces la expansión de Acapulco fue multifacética los primeros fraccionamientos surgieron a mediados y a fines de los años 30 en la zona península de las playas es que no tengo un laser pointer pero vamos a ver si aquí este bueno aquí se ve si las playas ok este y continuó en escala mayor durante los años 40 hacia el este de la mapa uno de los primeros beneficiarios fue Juan Andrío Alamazán que se convirtió en un hotelero importante a fines de los años 30 aquí tenemos una vista área de la península de las playas de 1940 esa fuente Acapulco en el tiempo es una fuente que vas a encontrar en el web fabulosísima es una colección de fotos de la expansión urbana de Acapulco a partir de 1910 con fotos cartas postales etc etc elaborada por un aficionado que vive en Acapulco también existe una versión del mismo tipo para la ciudad de México son fuentes que tendemos a no sabemos nada esas fuentes no las aprovechamos pero valdría la pena buscar el sitio la URL Acapulco en su tiempo Juan Andrés Almazán se convirtió en un hotelero importante a finales de los 30 y durante los 40 sobre todo cuando inauguró el impresionante Hotel Papagayo en otra zona de Acapulco bueno aquí tienen una vista de los originales los bungalows originales 1939 y aquí pues un año anterior luego sufrió una expansión mucho más moderna en los años 40 en Acapulco el fondo legal no fue muy extenso y estaba rodeado por una colección de ejidos conquistados por grupos campesinos a partir de 1929 una gran parte de esas tierras ejidales se extendía hasta la costa y a lo largo de la misma y como consecuencia para los empresarios franqueadores planificadores élites políticas la expansión turística de la ciudad de Acapulco más allá del pequeño núcleo tradicional del puerto necesariamente se veía bloqueada por el patrimonio ejidal en todos los casos de expropiación el gobierno mexicano argumentó que las tierras ejidales eran entre comillas improductivas que no lo fue cierto en muchos casos detrás del énfasis en la utilidad pública porque fueron expropiados por concepto de utilidad pública se generaba un nuevo discurso importantísimo sobre la importancia de adecuar el ambiente económico social a las necesidades del progreso y de la modernidad la segunda serie de expropiación de tierras ejidales se efectuaron en los años 40 y sobre todo durante el sexenio alemanista y fueron expropiados los ejidos del marqués el revolcadero y cagos la garita las cruces y pie de la cuesta con el objeto de urbanizarlos venderlos y con el producto de al principio las obras de mejoramiento de la ciudad mientras la mayor parte de las tierras arrebatadas de los ejidos fueron utilizadas para la construcción de casas particulares una parte de la tierra también fue aprovechada para construir nuevos hoteles parte de la tierra expropiada en el área de Puerto Marqués que es una zona explotada más tarde en el sureste de Acapulco estaba destinada al establecimiento de las llamadas granjas de Puerto Marqués las granjas de Puerto Marqués cuando se habla de granjas pues naturalmente nos ponemos pensamos en parcelas y granjas agrícolas pero la historia fue totalmente diferente después de la expropiación y venta de los lotes para formar las granjas llevadas a cabo en 1949 solo una parte muy reducida de las tierras fue utilizada para la agricultura por el contrario la mayor parte de esas tierras fueron entregadas a políticos o a mexicanos acaudadas el periódico acapulqueño trópico que es una fuente de mucha importancia para reconstruir la historia de aquellos años comentando la noticia de las expropiaciones notó que los acapulqueños sabían muy bien que el presidente alemán tenía cariño y simpatía por sus tierras a tal punto que apenas un mes y medio después de su inauguración su inauguración como presidente se escapó a Acapulco con su familia para pasar un fin de semana en el puerto el editorialista de tiempo se preguntó aquí empieza la cita ¿ha encontrado Acapulco finalmente su abrete sésamo para todos sus problemas? eso esperamos el dinero fin de la cita el dinero que se obtuvo de la venta de la tierra fue sumamente útil lo cual permitió que se sufragara el costo de la urbanización y modernización de Acapulco al mismo tiempo ese nuevo patrón de desarrollo desató una ola de protestas y debates de gran envergadura y en lo que me resta del tiempo en esta charla quisiera hacer dos cosas primero quiero decir algo sobre cómo el desarrollo del turismo empezó a generar críticas y oposición en las décadas de los años 30 y 40 cómo el tema del turismo entró en el imaginario político social a nivel nacional en México y segundo discutir algunos de los episodios si la doctora Lida me permite claves en la historia de los conflictos en torno a la expansión del sector turístico en Acapulco estos conflictos estuvieron profundamente ligados al desarrollo de una serie de expropiaciones de tierras ejidales y al surgimiento de una serie de nuevos fraccionamientos sobre todo durante el periodo entre 1947 y 1954 primero el surgimiento de un debate sobre el turismo como una vía de desarrollo problemático parto de la siguiente pregunta ¿cuándo surge por primera vez en el imaginario popular en México el problema del desarrollo del turismo? críticas muy fuertes en contra del turismo surgieron en los años 30 a principios de los años 30 según mis investigaciones cuando el turismo estaba ligado según dicen a temas como por ejemplo el juego el vicio y el consumo ostentoso por parte de los nuevos ricos creados por la revolución mexicana los primeros ejemplos de esta nueva visión crítica que yo he encontrado entraron al debate público en 1934 un año antes del sexenio de Cárdenas de que Cárdenas tomase posesión como presidente las críticas fueron muy influenciadas por un discurso moralizador que atacaba la presencia de un nuevo grupo de clubes nocturnos y centros de juego entre los cuales se encontraba el hotel casino de agua caliente en el norte en la frontera en Tijuana y así como varios centros nocturnos menos mucho menos conocidos pero más cercanos a la ciudad de México uno de ellos era el foreign club el foreign club este un exuberante club nocturno restaurante de lujo y centro de juego construido en 1933 y 34 en los límites entre el distrito federal y el estado de México a propósito entre el DF y el estado de México todavía existe el casco de lo que antes se llamaba el foreign club este así como el aún más lujoso hotel casino de la selva este en Cuernavaca que tampoco tiene subhistoriador a pesar de que los últimos 10 15 años han sido contadas y estudiados por montones de investigadores científicos sociales sociales pero por otras razones este de cualquier manera Cuernavaca era en aquellos días la bandería del toro para los sectores nacionalistas y de izquierda debido a que esa ciudad ya tenía fama antes de los años 30 de ser un centro de recreo de fin de semana para miembros adinerados de la clase política caísta y para diplomáticos y para los hombres de negocios extranjeros y para mujeres y hombres que buscaban divorcios Acapulco Morelos el estado de Morelos fue uno de los estados de Yucatán es otro estado pionero en lo que en inglés llamamos quickie divorcios así divorcios rapidísimos que es un tema que no ha sido estudiado problemas en el caso de Morelos para el caso de Yucatán sí ha sido estudiado en un excelente libro que salió hace un par de años en inglés el tono de esta crítica moralizadora puede ser captado en un artículo fascinante publicado en marzo de 1934 en el periódico en aquellos años clandestinos del partido comunista mexicano el machete ilegal el autor del artículo comienza por mencionar la reciente inauguración del hotel Garci Crespo Intervacar que todavía funciona cuyo accionista principal era en aquellos años el presidente Abelardo Rodríguez bueno otra vez Abelardo Rodríguez cito se trata de un hotel burdel para turistas yanquis que no fue cierto para mí funcionarios y políticos del recién establecido PNR nuevos ricos de la revolución y el autor del artículo sigue Calles Amaro Joaquín Amaro ministro de guerra de Calles Riva Palacio y otros inauguraron también el Cuernavaca Country Club el Country Club de Cuernavaca destinado al aristocrático juego de golf y Calles tenía fama de ser uno de los pioneros del deporte de golf en México otro tema que no ha sido estudiado tampoco los deportes abundan los temas sin sus historiadores qué lástima a pesar que odio el golf yo personalmente por otras razones y perteneciendo a la crema revolucionaria del gobierno y del PNR el artículo sigue se está construyendo en el rumbo de San Bartolo Nacalpan en la línea entre la Ciudad de México y la Ciudad de México el Forum Club que será otro centro de vicio dorado el casino de la selva que dirige el gobernador de Morelos Estrada Cajigal discípulo predilecto de Calles anuncia descaradamente en los periódicos la banca abierta de Baccarat pudiendo hacerse bancos desde 10 hasta 10 mil pesos con razón se afirma que el gobierno de Morelos se ríe de la crisis la crisis económica de la depresión fin de la cita el cuestionamiento crítico del turismo como un proyecto de desarrollo no se limitaba a la vida nocturna y hotelera de la Ciudad de México y sus alrededores en 1937 un panfleto de gran interés apareció con el título Acapulco belleza trágica y otros paisajes es un panfleto completamente desconocido aunque existe un ejemplar en la biblioteca nacional de México el panfleto fue publicado por la LEAR por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios que era el frente cultural y artístico radical más importante de los años 30 eso es en 1937 cuando el auge turístico de Acapulco tenía apenas dos o tres años el panfleto ofreció una contranarrativa desafiando las alabanzas entusiastas que el puerto de Acapulco comenzaba a despertar en la prensa nacional en la publicidad comercial en cada página del panfleto había un extracto o cita tomada de un anuncio o propaganda comercial o de algún comentario hecho supuestamente por guías de turismo seguido por un comentario crítico hecho por el autor del panfleto por ejemplo en la página 1 una propaganda comercial decía entre comillas la bahía de Acapulco una de las primeras bahías del mundo puerto rodeado de grandes bellezas fin de la cita y la respuesta del autor del panfleto decía y el pueblo un miserable pueblo de pescadores que no fue cierto en 1937 y la respuesta un hacinamiento de chozas donde viven amontonados y careciendo de lo más indispensable hombres y mujeres desarapados y niños hambrientos fin de la cita las críticas se convirtieron en algo más persistente y regular sobre todo a fines de los años 40 y la primera parte de los 50 durante el frenesí del desarrollo alemanista cuando los partidos de izquierda el PSM y el nuevo partido popular de Vicente Lombardo Toledano y los corrientes del nacionalismo revolucionario vieron empezaron a ver a Acapulco como una ventana que evidenciaba la violencia de clase y las actividades comerciales ilícitas e imorales practicadas por la clase política que se había enriquecido durante los años de la segunda guerra mundial conflictos y luchas los conflictos y luchas a los cuales voy a hacer referencia en esta última parte de mi charla se centran alrededor de tres temas hay tres vertientes la búsqueda búsqueda cada vez más desesperada por obtener una vivienda popular decente en Acapulco cuya población crecía a un ritmo vertiginoso a partir de 1946 Acapulco crecía a un ritmo desconocido en la historia demográfica de México y la migración proveniente de otras regiones del estado de Guerrero y de estados cercanos como Oaxaca los choques entre los a ver los choques segundo vertiente los choques había también choques entre los proveedores de servicios de origen humilde y las autoridades municipales y los nuevos organismos creados por el gobierno nacional como por ejemplo la Junta Federal de Mejores Materiales estos enfrentamientos entre los puesteros los dueños de puestos vestuarios servidos de baños etc. en las playas de Caleta y Calatía sobre todo eran las playas principales de los años 30 y 40 y ya entrando en los años 50 estos enfrentamientos fueron provocados por los proyectos de modernización y saneamiento de la oferta de servicios públicos uno de los episodios mejor conocidos pero poco estudiados aunque Andrew Hackett tiene pues algunos párrafos interesantes sobre el tema gira alrededor de los esfuerzos realizados durante la década de los 40 por los puesteros de servicios y dueños de concesiones en las playas de Caleta y Calatía los puesteros se oponían a las campañas de la Junta Federal para regular y modernizar los servicios haciéndolos más caros bajo el pretexto de mejorar la higiene la higiene el confort y modernizar un tema ya muy tradicional en la historia urbana de no solamente de México sino de muchos países del mundo entonces los sanitarios y vestuarios por ejemplo que servían al turismo nacional y extranjero tenían que ser modernizados muchos de los puesteros que trabajaban en Caleta y Calatía eran mujeres y algunos de ellas habían prestado servicio desde principios de los años 30 y los dueños o dueñas de los puestos y concesiones defendieron sus prácticas de trabajo con el argumento de que respondían a las necesidades de las capas populares y de la clase media baja en su respuesta a las protestas formuladas por los comerciantes tradicionales la Junta Federal argumentó que los puestos ya existentes eran anti-higiénicos feos y que carecían de los servicios sanitarios y de agua más alimentaria que puede ser que sea cierto a finales de los 40 la Junta Federal terminó la construcción de nuevas facilidades de concreto en las dos playas y aunque puso en una parte los nuevos puestos a la disposición de los antiguos puesteros y comerciantes las rentas eran tan altas que casi ninguno de los comerciantes antiguos podían pagarlos los nuevos puesteros finalmente pasaron de manos a empresarios por años eventualmente los puesteros originales decidieron oponerse a los nuevos reglamentos e instalaciones lo cual produjo que la Junta Federal enviara a la policía montada para calmar los ánimos un mes antes de que se iniciara la temporada turística de invierno por eso hablo yo de la lucha de clases en las playas estoy tratando de ligar un interés más antiguo mío por cuestiones de obreros sindicales etcétera a la historia del turismo y no estoy exagerando la lucha de clases está presente en muchos lugares un tercer frente en las luchas tenía que ver con las campañas lanzadas por ejidatarios y colonos con la consigna de defender las tierras ejidales y rescatar modos de vida mientras los ejidos estaban siendo expropiados con una indemnización inadecuada a pesar de las cantidades significantes de dinero que la junta prometió a los ejidatarios junto con las ¿se dice permuta o permuta? permuta con las permutas y promesas de nueva tierra en muchos casos el dinero nunca fue entregado y los antiguos ejidatarios nunca fueron reubicados como les fue prometido en todo caso los nuevos asentamientos y permutas se encontraban muy lejos de las antiguas tierras ejidales y frecuentemente no eran aptas para el cultivo luchas de colonos y ejidatarios según mi conocimiento el primer movimiento de protesta que desafió las actividades de una empresa de bienes raíces la fraccionadora de Acapulco ocurrió en 1934 cuando la unión de estibidores y jorneleros del puerto de Acapulco un protagonista de mucha importancia tomó riendas en el asunto el sindicato sostenía que la venta de miles de lotes en la península de las playas por la fraccionadora para la construcción de chalets fue ilegal porque se trataba de tierras que eran parte del fondo legal del pueblo y las batallas y conflictos en torno al patrón de desarrollo turístico fueron más frecuentes y dramáticas en la década siguiente en la década de los cuarentas cuando la transformación del espacio de Acapulco comenzó a ver luz en la parte oriental del puerto con la creación de nuevos hoteles y fraccionamientos residenciales no me da tiempo para narrar la historia de todos los ejemplos de esos choques voy a mencionar unos pocos la primera expropiación ejidal mayor en esta área que provocó una gran respuesta por parte de los ejidatarios y de sus aliados ocurrió con la expropiación del ejido de Icacos donde está ahora la base naval en Acapulco en 1940 el último año del sexenio cardanista se expropiaron 75 hectáreas del ejido de Icacos para la construcción de un campo deportivo estas tierras fueron vendidas al club deportivo de Acapulco y dos bueno tendría yo que volver al aquí está entonces Icacos está más o menos aquí perdón ¿qué dije? 1939 hasta 1942 aquí está Icacos aquí está Icacos aquí empieza Puerto Marqués y la zona de Diamante así que de aquí hasta el Parque Papagayo está la zona la zona dorada entonces fue la tierra la compró el club deportivo pero en 1942 el club deportivo vendió a la compañía de terrenos de Acapulco otra empresa inmobiliaria las tierras que no necesitaba las cuales fueron utilizadas en la construcción de casas particulares y la mayor parte de las tierras fueron expropiadas en forma de permutas el beneficiario fue la empresa Compañía Mexicana Constructora Rural otra empresa y de las 685 hectáreas de elegido Icacos se destinaron la mayor parte para la creación de un fraccionamiento de mucha fama en Acapulco el fraccionamiento Costa Azul que es uno de los primeros fraccionamientos importantes en Acapulco que también busca subhistoriador el promotor de la compañía fue el general Gilberto Limón en aquel entonces secretario de Defensa Nacional y adquisito de financiamiento de la urbanización corrió a cargo del banquero industrial Manuel Suárez de origen español una figura empresarial importantísima no solo en la historia de Acapulco sino también en la historia económica de México en general la compañía nunca realizó ningún trabajo sobre los terrenos que ofreció permutar y los campesinos no recibieron nada de compromiso que firmaron a fines de 1946 6. La resistencia campesina no se hizo esperar durante los primeros años del alemanismo alimentos del ejército bajo el mando del general Gilberto Limón reprimieron a los secretarios que se atrevieron a rechazar una oferta de permuta hubo muertos encasalamientos quemas quemas de chozas el general Limón ordenó que quemaran las redes y canoas de los campesinos porque se dedicaban a la pesca los descendientes de los algunos de los ejidatarios expropiados aún y aún algunos titulares originales del antiguo ejido seguían luchando después de 60 años exigiendo el pago de sus tierras ejidales fue sólo hasta 2007 cuando los descendientes de los ejidatarios originales recibieron una indemnización adecuada por las tierras de sus antepasados ¿cómo vamos? mal bien tienes cinco minutos más cinco minutos entonces voy a hablar sobre una figura importantísima porque antes estaba hablando de procesos digamos macro procesos económicos sociales pero una figura que a mí me interesa sobremanera es una figura de María de la O una figura una luchadora femenina feminista cuyo origen se remonta hacia los años 20 hacia los años del escuderismo que es otro fenómeno importantísimo que no tiene nada que ver con el tema del turismo María de la O junto con otra figura que también me interesa Miguel Arroche Parra otro luchador también de izquierda a quien conocí como estudiante yo era estudiante lo conocí estando yo estudiante del Colegio de México en 1900 bueno investigador visitante en el Colegio de México lo conocí en 1969 era dueño de una librería de libros usados cerca del Zóculo nada más que en aquello no me interesaba el tema de Acapulco qué lástima que luego se murió obviamente y este otro figura que a mí me interesa es un agrónomo cardenista de fuerte origen cardenista Manuel Mesa Andraka es una figura importantísima en la historia agrícola y de la historia del sector ejidal de México ya empezando con los años 40 50 60 etc voy a terminar con una advertencia no quiero romantizar las luchas de los pobres de los colonos y de los ejidatarios este es importante notar que no existía una unidad natural o solidaridad firme entre colonos ejidatarios e inmigrantes por lo tanto es esencial no caer en la trampa de romantizar a los protagonistas populares los investigadores que se han dedicado los sociólogos sobre todo antropólogos a estudiar la vida interna de ejidos saben muy bien que el grado de diferenciación socioeconómica y política dentro de los ejidos es ha sido era y sigue siendo muy marcado el individualismo y la división han sido rasgos constantes en la historia de los conflictos y luchas en torno a los proyectos turísticos en acopulco es decir que en algunos casos los ejidatarios sí recibieron la indemnización y a base de la indemnización se construyeron en pequeños empresarios ellos mismos tendemos a pasar por alto ese fenómeno es conveniente reflexionar sobre las conclusiones de una investigación de campo reciente de economistas y antropólogos sobre la tenencia de tierra en ejidos del sureste de Acapulco cerca del aeropuerto internacional a partir de 1970 es un estudio de campo contemporáneo las empresas aquí cito las empresas fraccionadoras y compañías inmobiliarias muchas veces propiciaron procesos de especulación que influyeron en la dinámica comunitaria dividiéndola por otro lado las empresas constructoras han incentivado a algunos ex ejidatarios y ahora propietarios de carros de volteo a participar en la carrera de materiales de construcción escombros y otros materiales para rellenar y preparar las bases de las construcciones esto ha creado una profunda división entre los antiguos y tradicionales habitantes de las comunidades unidas con una historia común y yo a través de los años aún ese fenómeno se nota ya en los años 30 y sobre todo en los años 40 es que se crean divisiones dentro de los ejidatarios no todos los ejidatarios se incorporan a luchas en algunos casos y las divisiones son de vez en cuando fomentadas por las empresas inmobiliarias y sobre todo por el alcalde local y por la junta federal de mejoras materiales y para terminar finalmente además a partir de los 50 grupos de colonos pobres porque los ejidatarios dejan de ser los activistas y protagonistas más importantes son pocos los ejidatarios mientras los inmigrantes pobres que llegan a Acapulco estamos hablando de centenares de miles de personas a partir de los 50 grupos de colonos pobres se convirtieron en clientes que formaban parte de la maquinaria corporativista y electoral del PRI bienvenido al PRI por lo tanto el partido oficial siempre tenía la capacidad de movilizar a cantidades importantes de clientes pobres y de la clase media baja como fue el caso de un movimiento importantísimo a fines de los años 50 y 60 un movimiento liderado por un señor cuyo apodo fue el rey Lopitos que no me da tiempo para hablar del famoso rey Lopitos líder de colonos pobres ex periodista miembro del PRI etc etc al mismo tiempo no hay que minimizar la importancia de las fuertes corrientes migratorias que constituyeron la base del impresionante crecimiento de la población de Acapulco creando al mismo tiempo un inmenso ejército de reserva de trabajadores que inevitablemente mermoró la capacidad de resistencia de las clases subalternas aquí voy a terminar nada más diciendo que para mí la historia del turismo tiene todo es historia social es historia de la vida diaria cotidiana es historia económica es historia del cambiante uso del espacio es historia de las empresas del sector público es historia de las cambiantes imágenes de lo que es de lo que quiere decir en México no se debería limitar a la historia del turismo extranjero que es el error número uno cometido por los pocos estudiosos del tema obviamente el turismo extranjero es importante es más excitante de vez en cuando estudiar el turismo extranjero se presta fácilmente al análisis digamos antiimperialista etcétera 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 pero en todos los países en todos los momentos la gran mayoría de los turistas han sido nacionales en este caso mexicanos y Acapulco a pesar de la presencia de las famosas estrellas del cine etcétera etcétera nacional extranjero en los años 40 y 50 que es otro tema el cine y Acapulco son dos temas internacionales a pesar de la importancia del sector extranjero en los años 50 y 60 y a principios los 70 el turismo extranjero nunca fue totalmente hegemónico en Acapulco y ya a partir de los últimos años de 1979 poco a poco año por año deja de ser este importante hasta hoy en día creo que según las últimas cifras posiblemente Roger tenga las últimas cifras pero las últimas cifras que yo he visto dicen dicen que el año pasado o en 2011 menos del 5% del turismo acupuqueño consistía en afluencia de turistas extranjeros claro que las cifras no son de todo confiables porque las cifras se basan en número de noches basadas en hoteles y todo el mundo ya sabe que no todos los turistas se hospedan en hoteles o se hospeden en sus condominios en sus segundas casas en las casas y departamentos de sus amigos o en pensiones de cuarta tercera clase que se escapan de la vista de los enumeradores etcétera etcétera que quiere decir que Acapulco nunca ha dejado de ser un balneario que recibe las clases las capas más modestas humildes de México es muy raro poco común el fenómeno Acapulco es útil para estudiar digamos la historia del turismo de lujo pero siempre ha sido también por su ubicación geográfica cerca del valle central no muy lejos de la ciudad de México siempre ha atraído a obreros y burrócates del estado etcétera otro tema que no ha sido estudiado los primeros sindicatos nacionales de industria en México cuando empezaron a interesarse por lo que ahora se llama turismo social mandaron construir sus primeros hoteles para sus agremiados en Acapulco y el CENTE que ahora está en la noticia mandó construir varios hoteles en Acapulco a fines de los años 50 en el archivo del presidente animal van a ver cartas solicitudes peticiones etcétera etcétera de varios sindicatos mexicanos sobre todo de los sindicatos nacionales pidiendo ayuda solicitando ayuda en la construcción de hoteles para el sector obrero y burocrático que nos hace recordar que la historia del turismo está íntimamente asociada con temas por ejemplo como la evolución de la jornada laboral y con la historia de la evolución de las prestaciones sociales en México otro tema completamente no estudiado por los historiadores aquí voy a terminar gracias no sé si quieren ver este fue uno de los primeros hoteles modernos de Acopó creo que ya más importantes son las preguntas antes de que pasemos a un brindis con el doctor Carr bueno primero agradecerle su formidable conferencia con ese fascinante abanico de temas que ha abierto y que realmente deja una estela de posibilidades de estudio para el futuro esperemos que no las cubra todas él y que le deje algo a los investigadores futuros pero de todas de todas maneras es extraordinario como de repente se vuelve un tema tan fascinante para el historiador lo es evidentemente para los inversores lo es evidentemente para las compañías lo ha sido evidentemente para los políticos supongo que sigue siendo un elemento de corrupción para muchos pero todo esto para el estudio es extraordinario mil gracias Barry y tenemos unos pocos minutos para algunas preguntas si quieren ustedes hacerlas el doctor Carr está muy dispuesto a responder aquí hay dos manos el doctor Anaya y despacio por favor fuerte no Barry yo quería conocer tu bueno felicitar en primer lugar y conocer tu reacción esta idea de Niblo que decía que Steve claro que decía que en realidad el plano original de Alemán con Acapulco era impulsar una fundidora yo quisiera conocer tu reacción Alemán fue el fundador bueno yo como ya dije yo creo que exageramos el papel de Alemán así que Acapulco ya empezó inició su fase de auge muchos años antes de Alemán ya a principios de los años 40 la fundidora la fundidora la empresa de hacer una fundadora en Puerto Marqués si si ah bueno si Steve Niblo que en paz descanse escribió un artículo bien interesante para la revista estudios mexicanos Mexican Star es un trabajo muy general sobre la evolución de Acapulco y este hace una broma creo que no estoy de acuerdo con mi amigo y colaborador Steve Niblo hace mención de una de una de una iniciativa que surge a fines del 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 periodo presidencial que es un que si si existía es un proyecto de crear una una fundidora una planta manufacturera de acero no este y en las una zona cercana a Puerto Marqués y Steve en el libro dice que idea tan absurda etc 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 porque Acapulco hubiera dañado la imagen etc etc de Acapulco como un centro rioqueo pero creo que Steve no tiene razón porque algunas décadas después ese mismo idea fue transferido a otra zona cerca del Pacífico a Michoacán en el caso por ejemplo del proyecto de como se llama la este el proyecto de la Lázaro Cárdenas este yo he leído el informe es que no fue broma se hizo un estudio profundo sobre el caso y en el momento de elaborar el informe la zona cerca de Puerto Marqués todavía no había sido desarrollada así que yo no creo que no duró no prosperó el proyecto fue considerado y después fue descartado pero no fue una pura una pendejada como decía o no decía pero sí existía sí se hizo un proyecto un proyecto serio y sí fue estudiado por un conjunto de economistas y especialistas del ramo Alejandro Quintero León de la Universidad Autónoma de Guerrero Unidad Académica de Turismo Acapulco me pregunto si no tiene en sus fuentes al doctor Gómez Jara en su trabajo de bonapartismo creo que y otro de desarrollo con pobreza que tiene una crítica muy interesante sobre sobre el alemanismo en Guerrero el bonapartismo y lucha de clases en la costa grande del estado de Guerrero y creo que rascándole ahí se encuentran muchas cosas interesantes de ese entre comillas gran fundador del no fundador vamos iniciador del turismo en Acapulco de Alemán yo creo que el título que le puso a esta conferencia es interesante de sangre sudor y lágrimas de Acapulco pero de los campesinos del destierro y del enajenamiento de sus tierras por considerarse tierras no productivas y bueno todo se entiende que va hacia un modelo y que es el modelo de la explotación de de todas las fuentes incluso de los recursos humanos bueno gracias bueno gracias por el comentario si los trabajos son dos artículos y un libro de Gómez Jara el libro es un libro mucho más general sobre Guerrero pero también sacó dos pequeños artículos que si han influido mucho en las investigaciones de otros autores como por ejemplo el autor Juan Ramírez Saiz por ejemplo una gran parte del trabajo de Juan Ramírez se descansa en la investigación hizo una aportación importantísima pero no es digamos una investigación que se basa en investigación de archivos o de periódicos locales etcétera no por eso deja de ser importante y en una versión mucho más amplia de la conferencia que acabo de dar pues yo sí cito algunos trabajos de Gómez Jara así que sí siempre ha habido pequeños trabajos sobre todo de corte periodístico sobre la evolución de Acapulco como un espacio digamos contested space en conflicto entre protagonistas populares y protagonistas de ascendencia procedencia burguesa así que sí yo creo que cualquier estudioso sobre el caso del caso de Acapulco tiene que recurrirse a tiene que leer los trabajos de Gómez Jara yo quiero felicitar al colegio por haber traído a Barry Carr desde Australia porque es una persona que nos está estudiando desde hace varios años a la actividad turística y a los mexicanos y está rompiendo tabús está rompiendo modelos está rompiendo conciencias en México en materia del turismo porque hemos visto y hemos creído que el turismo era simplemente las discotecas los hoteles y muchas cosas más de ese tipo y con él se abre el espacio de la historia de la relación de las luchas sociales y quiero mencionar solamente algunas que seguramente va a mencionar en su libro que espero con ansias que ahora sí ya lo termine por ejemplo en Guerrero el gobernador Caballero Aburto fue derrotado Caretino Maldonado Pérez gobernador se accidentó con su helicóptero Nogueda Otero fue perseguido y metido al preso con el gobernador José Francisco Ruiz Macié fue asesinado Rubén Figueroa Alcocer fue depuesto Aguirre negoció y se cayó Torreblanca le ha ido como en feria después de ser gobernador y lo persiguen por todos lados y entonces yo diría qué está pasando por qué la política es tan fuerte en Guerrero que tumba gobernadores asesina gobernadores y quita presidentes y los asesina también a los municipales etcétera entonces es un problema grave que tenemos relacionado en la historia pero es en la historia del turismo y la política y podemos hacer muchos ejemplos de ese tipo que es terrible pero igualmente Acapulco es tierra de asilos y ahí Guerrero el gobierno federal también tomó a Acapulco como una tierra de asilo ahí recibieron a los que eran perseguidos en Estados Unidos en Hollywood a todos los directores de cine que eran perseguidos los recibieron en Acapulco y se les ayudó para que construyeran sus casas y los cineastas mexicanos iban a Acapulco a entrevistarse con los cineastas norteamericanos y así nacieron y se relacionaron hasta tres Marías María de la O María Martínez y María Félix porque María Félix se la pasó siempre copiando a María Martínez una mujer acapulqueña que vestía de blanco fumaba era lesbiana aunque tuvo un hijo y María Martínez enfrentó a los hombres de Acapulco y fue la que se aventó de la quebrada la primera mujer que se enfrenta de la quebrada porque reta a los hombres a que se peleen con ella y cuando estaba prohibido entrar a las cantinas de Acapulco y decía prohibido entrar a mujeres boleros perros y etcétera ella entraba y le decía a ver quién me saca y entonces María Martínez es un personaje importante en el desarrollo del inicio de la actividad turística porque era la que atendía a los turistas y a los artistas de cine y los artistas de cine venían de todo el mundo a conocer a María Martínez entre ellas María Félix y el personaje de María Félix el personaje que actuó toda su vida es el de María Martínez es María Martínez María Félix pero la lucha social está con María de la O y entonces tenemos las tres Marías componiendo el producto turístico entonces perdón pero para hablar sobre lo que decían hace rato sobre la fundidora simplemente se calmó ¿saben por qué? porque Paul Getty no sé si sepan quién era Paul Getty el superhombre del petróleo el que hizo un país que se llama Kuwait que lo independizó de los iraquís y hizo su país que se llama Kuwait ese Paul Getty tenía una casa en Acapulco que se llama Hotel Pierre Marqués y ahí en ese pequeño hotel que tenía que era para divertirse pues se acabó todo y incluyeron Paul Getty y mandaron a la policía y todo a acabar con toda la lucha y entonces podemos ver en Acapulco una lucha constante como de ese barrio y ojalá lo termine y ojalá podamos ver porque es una lucha social y es una lucha también del modelo económico el modelo que se aplicó en Acapulco se fue repitiendo en diferentes partes del país y hoy en día ustedes van a decir se acabó ¿no? hoy en día estamos enfrentando en Acapulco una lucha no solamente la de los periódicos la de los la de los narcos y las muertes no, no, no hay una lucha importantísima que se está dando allí que viene desde los pinos y pasa por muchas cosas más como es los Azcárraga los Alemán enfrentándose a los Slim y entonces cuando vemos que la lucha del alto poder financiero están luchando los terrenos y las tierras que están allí y están comprando y están vendiendo y Aguirre gobernador metido con Slim ¿qué va a pasar? no sabemos pero seguramente Peña Nieto va a meter mano como han metido mano todos los presidentes que ha mencionado Barry entonces es interesante la actividad turística es interesante y la fase que nos abre en la historia es muy importante una fase de una historia crítica de la actividad turística muchísimas gracias Barry por todo lo que nos has aportado el día de hoy que bueno que hablaste de la segunda María es que no sabía quién era hasta nuestro primer encuentro recuerdo haber almorzado contigo y me contaste la historia de la segunda María la mujer gay de los años 40 y de su papel en la historia social porque en la ponencia pero no en los capítulos pues no no me dio tiempo para hablar digamos de la vida cotidiana pero es una regla general pero en los balnearios estamos en la presencia de un espacio transgresivo de transgresión por varias razones no las voy a mencionar pero Acapulco casi desde los años 40 en adelante tuvo un papel importante en la vida cotidiana en amplias capas de la población en México empieza a surgir ya en los años 40 como un polo de atracción para gente gay es un tema muy difícil de estudiar bueno en todas partes del mundo pero es un fenómeno que empieza a crecer en los 50 y ya es algo muy importante empieza a surgir en los 60 es decir muchos antes de la transformación de Puerto Vallarta como un centro de atracción gay actualmente Puerto Vallarta tiene fama de ser el balneario que más gay personas gay atraen a México pero Acapulco pues tiene creo que batió el récord antes pero no estamos hablando nada más de la transgresión yo he hecho entrevistas la historia oral es importante para mí en esa investigación y hablando con algunos historiadores tanto historiadores como miembros del gran público sus recuerdos de Acapulco de los años 50 tienen mucho que ver con la vida en la playa fue las playas de Acapulco siempre eran lugares aptos para ligar y para ligar con turistas extranjeros sobre todo y fue un lugar donde los políticos mexicanos estaban acostumbrados también a construir sus segundas casas o sus casas chicas así que la historia de la sexualidad la historia de la transgresión sexual está ligada también a la historia de Acapulco así que no deberíamos perder vista fenómenos por ejemplo como la evolución de los centros nocturnos Acapulco es el centro donde las discotecas aparecen por primera vez en América Latina muchos años antes de su presión en la ciudad de México entonces me pregunto por qué aparecen las discotecas y esa forma de vida del centro urbano cuando en México se inaugura se estrena la obra teatral bueno no sé si es la palabra más apta Hair ¿Hair no? ¿En qué ciudad de México se estrena Hair? No es en la ciudad de México es en Acapulco duró una función porque aún en ese centro de experimentación digamos moral, sexual etcétera etcétera es que se creó una campaña de oposición a la presentación de Hair una campaña que estoy estudiando estoy escribiendo estoy a punto de terminar un trabajito sobre la historia de la presentación de Hair en Acapulco es que la moralización ocupaba el mismo espacio que las voces de transgresión de transgresión moral y sexual así que es imprescindible en cualquier historia de Acapulco no dejar a un lado la historia de la vida cotidiana a pesar de que es un tema sumamente difícil de estudiar dificilísimo pero el caso de esa María bueno yo quiero profundizar mucho más en el tema así que a ver si me puedes dar más detalles sobre que tiene que ver con un australiano que es Errol Flynn una figura muy importante para los años 40 una sola pregunta más porque nos están esperando para el brindis por favor señor de manera muy breve mi nombre es Napoleón Conde soy profesor de un posgrado que tenemos en turismo en el Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Turismo que es la escuela de turismo más grande de América Latina y que bueno fue la primera escuela que hubo en la Ciudad de México a nivel público porque la UNAM pues no tiene turismo la autónoma metropolitana tampoco y bueno pues felicitarlo me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho sobre la historia del turismo en especial el tratamiento del caso Acapulco porque por lo general las escuelas de turismo en México nos lo puede contar acá tanto Alejandro como Roger antiguos colegas de la escuela de turismo de Acapulco hay una especie de subestimación se pone en un segundo plano se relega el análisis historiográfico el análisis sociológico el estudio antropológico etnográfico político por fortuna hemos leído tus trabajos sobre el marxismo sobre la lucha de clases sobre la izquierda en México y eso pues nos da ciertas líneas de reflexión para abordar para abordar el turismo bajo esta nueva perspectiva que propones nos gustaría saber conocer qué método es el que te estás basando porque ahí damos la materia de métodos para investigar el turismo y bueno también otra cosa dado el corto tiempo que tenemos me gustaría comentarle al doctor Barricar la posibilidad de que visitara la escuela superior de turismo del Politécnico si es posible en algún momento bueno enseñar la escuela es una escuela muy donde hay diversas especialidades tenemos un posgrado entonces sería únicamente comentarle eso felicitarlo sí maestro muchas gracias por desgracia no hay tiempo pero ahora vamos a tener un brindis y quienes tengan que dialogar con el profesor Carr seguramente estará él encantado de contestar las preguntas que quedan todavía pendientes de respuesta en fin quédense por favor sean bienvenidos y seguimos entonces conversando gracias Barri una vez más aplausos gracias